¿Cómo les parece? 7 y 25, un cambio absoluto de tema. Terminada la COP, llega el momento de asumir compromisos. Sin duda, la protección de los líderes ambientales debe ser uno de ellos. Oiganme esta cifra, el 40% de los asesinatos de ambientalistas en el mundo ocurre aquí en Colombia. Informe de Óscar Ramírez. Terminó la cumbre de biodiversidad más importante del planeta y con ella varios temas quedaron sobre la mesa sobre cómo debemos cuidar el planeta. A pesar del éxito que significó este evento, en el corazón de la discusión una cifra llamó la atención de los asistentes y también de la comunidad internacional. Colombia es el país con más homicidios en contra de los ambientalistas. Mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU registra que en enero del 2016 y septiembre del 2024 se verificaron 248 homicidios de defensores ambientales, el Instituto para los Estudios de Desarrollo y Paz y Indepaz reseñó 631 asesinatos desde enero de 2016 hasta el 22 de octubre de este año. Y un informe de la Fundación Paz y Reconciliación Pares recoge que entre 2018 y 30 de agosto del 2024 se registraron 361 asesinatos de estos líderes y defensores. Y llama la atención la necesidad de dar una mejor protección a las defensoras y a los defensores ambientales, en particular en la región del Pacífico. ¿Pero qué están haciendo las autoridades? Tanto el gobierno ha reprochado y reprobado y ha pedido que se hagan las investigaciones correspondientes. Hay un seguimiento por la fiscalía de todos estos casos y lo que hay que mirar es cómo van avanzando estas indagaciones. Otro informe, el de la organización internacional Global Witness, documentó 79 asesinatos en el país, el 40% de todos los casos en el mundo. Así hablan quienes enfrentan este flagelo a diario. Que fueron vilmente masacrados en su territorio por la violencia de la gripe. Desde las comunidades indígenas lanzaron un SOS a la comunidad internacional. El llamamiento para que Colombia proteja a los defensores de derechos humanos, a los defensores del territorio. Y es que el informe de la ONU destaca que el 89% de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Es momento de construir un pacto firme y comprometido que defienda tanto la biodiversidad como quienes dedican sus vidas a protegerla. Desde todos los sectores coinciden en que no se recuerde a esta como la COP que significó un éxito para el pueblo vallecaucano y para Colombia en materia de visibilidad, de acuerdos y tratados, sino también la que genere un punto de inflexión en defensa de quienes cuidan el medio ambiente.